4, 3, 2, 1, va, izquierda 5, se cierra 3, pasa cruce, bache, sigue dentro, derecha 1, larga, se abre, 100 sobre loma, izquierda 5, larga, se cierra 4, 60, derecha 4, larga, 130 sobre loma, derecha 5, larga, 130 sobre loma, izquierda 3, para izquierda 2, larga, izquierda 4, para izquierda 4, larga, se cierra 3, izquierda 6, 60, derecha 5, se cierra 4, izquierda 5, loma 80, izquierda 3, medio larga, 100, a través del túnel, derecha 4, se cierra, sobre bache, para derecha 6, izquierda 6, derecha 4, se cierra, sigue horquilla izquierda, para izquierda 6, para derecha, medio larga, derecha 6, 100, izquierda 4, 60, sobre loma, derecha 5, se cierra 4, para izquierda 3, se abre, derecha 5, para ojo, izquierda 5, derecha 1, larga, derecha, no anotajes, para izquierda 3, larga, 100, derecha 3, para derecha 3, sobre loma, 60, derecha 4, 60, izquierda 1, larga, derecha 4, derecha 4, larga, izquierda 5, larga, derecha 4, larga, derecha 6, izquierda 5, larga, sobre loma, para izquierda 6, medio larga, derecha 5, 60, derecha 5, 60, derecha 6, sigue horquilla izquierda, y en adelante, para derecha 6, para izquierda 6, medio larga, sigue al centro, sobre loma, 150, horquilla derecha, 100, izquierda 6, larga, sigue a la derecha, sobre loma, 80, ojo, cuidado, derecha 5, se cierra 4, izquierda 3, se cierra sobre lo H, no anotajes, la meta.